En 2013 nacía el Centro de Intervención Comunitaria, un proyecto piloto del Servicio de Psiquiatría del Hospital Río Ortega de Valladolid, cuyo objetivo era facilitar la recuperación y emancipación de personas con trastorno mental grave. Cinco años más tarde da empleo a diez personas y atiende a más de medio centenar de pacientes. Gracias a su funcionamiento hemos conseguido que se vaya reduciendo el número de pacientes de la unidad de rehabilitación, que estaba ubicada en el antiguo hospital Dr. Villacian, hasta el punto de que en el mes de diciembre se dio la alta al último paciente y por lo tanto prescindimos de esa unidad, la cerramos por falta de pacientes, porque estos son atendidos en un entorno más comunitario. Y junto a esos cambios organizativos también nos ha permitido no utilizar una unidad de convalescencia concertada con el Hospital Benito Meni. El Río Ortega ya no utiliza esa unidad porque no la necesita, gracias, insisto, al funcionamiento de este centro de intervención comunitaria. Además, este centro cuenta con siete pisos alquilados. A nosotros no nos preocupa el diagnóstico que tiene o la medicación que toma, sino lo que necesita. Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus problemas, cuál es su familia, en qué entorno vive y cómo considera su malestar. No es tanto que los profesionales tengamos que nombrar el malestar del otro porque hablamos de malestar subjetivo, no tanto objetivo, sino que tenemos que ayudar a la persona a encontrar el porqué y para qué está mal. Entonces, el intentar que la persona lidere su proyecto. Es un cambio muy sutil a la hora del abordaje psiquiátrico, pero definitivo a la hora de la libertad de las personas. De cierto modo, huimos de todo el concepto de cronicidad, de dependencia, de minimalidad. Intentamos trabajar para que la gente pueda salir de la red, no para que queden atrapados en ella por tener un supuesto diagnóstico psiquiátrico. Dentro de este mismo proyecto, especialistas en psiquiatría y psicología clínica están empezando a atender en los centros de atención primaria con el objetivo de prevenir el consumo innecesario de psicofármacos. Gracias por ver el video.